... ...hay un vecino de Villena, Nacho Grosó, que la verdad han revolucionado con un pequeño apartado en Facebook... ...algo que está trayendo cola en cuanto a recuerdos, a memoria y muchas añoranzas de los villeneros. Nacho, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, José Antonio. Bueno, ¿cómo surge todo esto? Yo me gustaría que lo explicaras tú mismo, ya que eres el autor... ...porque esto te trae cola en menos de 24 horas prácticamente. Pues sí, el tema surge el domingo a las 4 de la tarde, cuando yo me decido a hacer este pequeño grupo a colación... En Facebook. En Facebook, un grupo que había de Cosas de Cádiz, bueno, sabéis todos que yo soy un gaditano residente aquí... Profesor de las Paulas. Profesor de las Paulas, y me gustaba el tema y digo, bueno, vamos a ver. Pues ya que yo soy un villenero más, ¿por qué no hacemos algo, no? Entonces hice el grupo sin ningún tipo de pretensión y primero agregué a los compañeros de trabajo... ...y a los amigos de Villena, que eran aproximadamente unos 30. 30. Y claro, ¿yo qué podía aportar de cosas de Villena que se han perdido? O que se recuerdan. O que se recuerdan. Yo muy poco, yo llevo aquí 5 años, ¿no? Pero yo me acuerdo, la primera vez que yo vi a Villena, me llamó la atención un señor bajito... ...con un sombrero de vaquero turquesa y tocando el pito en un semáforo, que me enteré que era el Tony, ¿no? Tony de la banda. Tony de la banda, que ya ha fallecido, ¿no? Entonces yo lo que puse fue el Tony de la banda y el tío Frasquito. Entonces, claro, automáticamente empezó la gente a moverse un poquito... ...y bueno, ya sé, la verdad es que se me ha ido de las manos. Se ha desbordado la cosa. Se me ha ido de las manos. Porque claro, se denomina cosas de Villena que se han perdido y no existen. Sí, sí. Es un grupo, digámoslo así, porque todo el mundo nos entiende. Sí, es un grupo, el que por supuesto todos los villeneros y villeneras pueden participar. Agregarse, agregarse. Agregarse, no hay ningún tipo de restricción. Muy bien. Bueno, esto se crea un domingo por la tarde, una tarde calurosa. Sí. Empieza poco a poco y el lunes, cuando se levanta Nacho y ve las solicitudes que se están pidiendo, se queda un poco... Sí, suerte que estoy ahora de vacaciones y puedo dedicarle un poco más tiempo, ¿no? Aparte, bueno, pues estoy, tanto mi mujer como yo, dedicándonos a la crianza de nuestra hija Belén, que tiene cuatro meses y pasamos mucho... Un saludo para la hija también. ...para Belén y Virginia. Y pasamos mucho tiempo en casa, ¿no?, con el ordenador encendido. Y claro, pero yo realmente cuando me he echado un poco la mano en la cabeza ha sido hoy. Porque hoy yo me he levantado y había 580 miembros de este grupo y me he venido para acá con 1.111. O sea, ha doblado. Ha doblado en 12 horas el... Ha doblado. Ha doblado. Entonces, claro, a mí me llama la atención varias cosas. Lo primero, el altísimo nivel de los comentarios que la gente está poniendo. Segundo, el escrupuloso respeto con el que todos los villaneros están participando. Porque hay gente de todos los partidos, de todas las ideologías. Y bueno, a mí lo que más me gusta es que estamos al menos esbozando una sonrisa al leer algunos comentarios, ¿no? Sonrisa y recuerdos. Porque hay muchas personas que se comenta que memorizan, pues, por ejemplo, la máquina de los chicles... De la Gijonenca. De la Gijonenca. Efectivamente. Entonces, claro, yo en la página he puesto un documento con todos los temas repetidos que están. Para que la persona que entre, primero al menos, se lo lea para no repetir. Yo quiero que nadie le dé nada. Entra ya... Entra ya... Entra como si fuera a la piscina, de cabeza. Entonces, claro, te encuentras hace una hora. La máquina de chicles de la Gijonenca, ¿no? Que bueno, que está muy bien, la verdad. Y ya ha subido tanto inédito los comentarios que la gente está tirando de recuerdos muy íntimos, ¿no? Sí, verdad. Por ejemplo, de cuando había conciertos en la Pachá, ponía un internauta que a Ramoncín, cuando estuvo aquí en Viena, alguien le tiró un huevo y que él sabía quién había sido. O sea, cosas ya de subir de mucha nota, ¿no? De subir ya el nivel. El nivel, el nivel. Y de recuerdos completamente, bueno, muy profundos. Me decía que cuando venía por acá casi el tema se ha doblado de esta mañana a esta hora de la noche, de 500, que llega ya a 1111. 1111. Ahora mismo seguro que hasta la hora de la noche habrán ya 1.220 y pico, a lo mejor. Puede ser. Puede ser, seguro. Y más de 2.000 comentarios que la gente está poniendo. Pero lo que decía, la moderación, ¿no? Que se está teniendo. Porque muchas veces sabe que está el gracioso o la graciosa de turno que empieza a romper la baraja. Yo, la verdad, tengo que felicitar a todo el pueblo de Villena por el escrupuloso nivel y el máximo respeto con el que se han tomado el asunto, ¿no? Y también agradecer la muestra de cariño a mucha gente que sin conocerme, porque yo no soy una persona popular, que está dedicando, ¿no? Pues muchas gracias por haberme hecho recordar, ¿no? Escribí a una señora desde Valencia antes de ayer, que era de Villena, pero que estaba allí muchos años y que decía que, bueno, que dejaba entrever que tenía problemas con la memoria, que estaba empezando a perder la memoria y que esta página había servido para rescatar ciertas cosas. Entonces, bueno, pues estamos cumpliendo una labor social también un poquito, ¿no? Eso pone los peores de punta. Pues la verdad es que sí. A una persona que va leyendo poco a poco, porque son comentarios que no son muy largos, muy breves, que se leen rápidamente, vas bajando, vas bajando y es que ves de todo, de todo tipo, de toda índole, de todo instante, de todo momento, porque ahí lo que se sigue más, estamos hablando entre la década de los 60, 70 y 80. Claro, es que hay que tener en cuenta que el internauta, por reglas generales, es una persona relativamente joven, ¿no? Entonces, nos estábamos viendo en un rango de comentarios, pues eso, de los 70 para acá. También hay internautas un poquito más mayores que están poniendo recuerdos de los que prácticamente casi nadie tiene mucha constancia, ¿no? Pero bueno, todos son bienvenidos, la verdad. Decía el otro día un comentario de una persona que estaba súper enganchada, que estaba perdiendo el tiempo de sus vacaciones, otra persona que estaba perdiendo el tiempo de su trabajo, de sus tareas en casa, y que estaba súper enganchada, estaba todo el día viendo, a ver lo nuevo que salía. Y me sorprende que hay gente que de madrugada, ¿no? Yo, por supuesto, no soy nadie, ¿no? Pero gente que decía, pues si me quiero acostar porque mañana madrugo y son las dos de la mañana. Y yo, claro, no es que me sienta culpable, ¿no? Pero es que engancha, es que es verdad. Y yo, mira, que no soy de Villena, es que me pico y me pongo a darle que te pego. Estamos diciendo que prácticamente lleva tres días. Desde el 31 de julio. Sí, el domingo. Amigo Santi de Villena, cuéntame, al cual mando también un afectuoso abrazo, ¿no? Porque está colaborando con toda la batería de... Sí, también Santi de Villena, cuéntame, está poniendo ahí. Está poniendo muchísimas fotografías porque tiene mucho material. Lo ha bautizado como el Movimiento 31J, ¿no? Como el Movimiento 31J. Bueno, pues nada. La verdad que también un saludo para Santi Hernández, colaborador de esta casa, que también está aportando fotografías y... Y ese material que él también tiene, puede ser ponerlo ahí. Y que no solamente eso es gente de Villena, ¿no? Sino serán villeneros y villaneras que a lo mejor residen, como bien decía, en Valencia, en Madrid, en Alicante, en cualquier... En el extranjero también. Del extranjero también están llegando. Hay gente que ha escrito desde Holanda y desde una ciudad tan lejana como San Francisco, en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí, sí. Gente de Villena que ha tomado derroteros por el mundo y que, claro, bueno, que también se encuentra muy cerca de su tierra. Hay recuerdos, por poner a citar alguno, como por ejemplo las motos antes de la policía que llevaban, donde estaban los bares típicos y tradicionales, donde cuando éramos jóvenes nos encontrábamos, los villanes, como bien decía Nacho, cosas relativas a las fiestas de monos y cristianos que estábamos a la vuelta de la esquina, momentos que cuando íbamos al colegio, etcétera, etcétera. A mí me ha llamado la atención, primero, la cantidad de cines que había en Villena. ¿Ah, de cines? Pues el cine a Guida, el cine a Imperial, que curiosamente en mi ciudad Cádiz también tenía dos cines que se llamaban Avenida Imperial, ¿no? Qué casualidad. Qué casualidad. Y bueno, pues que Villena ha tenido una época muy dorada, ¿no? Yo tampoco quería solamente que la página se ciñera a comercio. Sino también a costumbres, ¿no? Por ejemplo, el sabor del bocadillo que preparaban en tal sitio. Hay mucha gente que hace referencia a las tostadas con ajo que ponían en el kiosco azul de la Plaza de Toros, ¿no? En el kiosco azul. Que costaban 5 pesetas, 10 y 25. Las tostadas de ajo. Y que mi mujer, Virginia, me ha corroborado, ¿no? El tema de las tostadas que eran, bueno, y las tostadas le tiene a gente un cariño. Y los bocadillos en el recreo de Navarro Santa Feo, de los príncipes, del colegio príncipe don Juan Manuel de Atún, Mayonesa y Olivas. Sí, o también aquí en la calle Ramón y Cajal, del olor que hacía una tienda que molía café y que vendía café, que también mucha gente está recordando ese tema. Y bueno, yo quisiera también decir, ¿no? Y creo que lo he puesto en uno de los comentarios. Cosas que se han perdido, pues por ejemplo las pupas en las rodillas, ¿no? Porque ahora los niños están con la Nintendo DS, con la Wii y con el ordenador. Y no están tirados en el suelo como hemos hecho todos, ¿no? En cualquier parte del mundo jugando pues a la rayuela o al escondite sin ningún peligro. Y nuestras madres cuando querían buscarnos nos daban un grito. Y no ahora que tienen que llamar a un móvil que no tiene cobertura y en fin, un follón. Por ejemplo, a las canicas, juegan a las canicas. Sí, sí, o al elástico, decía una chica, ¿no? Que ponían el elástico en los parachoques de los coches, ¿no? Es que antes los coches tenían parachoques bonitos. Parachoques, franchoques. Y ahora no tienen, quieren poner una goma y no pueden, ¿no? Es verdad, ponían la goma y jugaban a saltar, la goma elástica a saltar, jugaban a saltar. Sí, sí. Y yo te preguntaría, ¿esto va en aumento? ¿Esto es un movimiento, como bien definía Santi Hernández? ¿Esto va a más? ¿No se piensa que hará un futuro, no sé, pregunto, hacer una publicación? El tema es el siguiente. El éxito, ¿no?, en Internet es bastante efímero. Entonces, claro, llegará un momento que se tocará techo y se estancará. Y no pasaremos de cierto número de usuarios. Y los recuerdos se agotarán y no serán tan frecuentes. Pero yo no quiero que esto quede solamente aquí, ¿no? Es un propósito que me gustaría hacer a medio plazo, es que hacer una recopilación de todos estos recuerdos y poder llevarlos a papel, ¿no? Y, bueno, y pediría la colaboración de gente de aquí de Villena, ¿no? Pues una vez ya recopilado todo, pues que pudieran comentar, bueno, ya que yo tengo el hándicap de no ser de aquí de Villena, pues, por ejemplo, vamos a hablar de, pues no sé, del buen gusto, ¿no? Y que fuese capaz de decir, pues, cómo se llamaban los dueños, qué se vendía allí y en qué ambiente se movía todo. Y la idea de eso es hacer alguna publicación y para que la gente que no tiene acceso a Internet, pues, tenga acceso a él y que quede, bueno, pues, en las hemerotecas, al menos. Sería un proyecto muy bonito. Bueno, recordamos que, por ejemplo, don José María Soler hizo un diccionario con temas y costumbres de Villena, palabras de Villena, etcétera, etcétera. Y aquí son hechos o momentos, instantes, que ya se han perdido en Villena y que se recuerdan con mucha añoranza, con mucho mimo y con mucho cariño, según están poniendo y reflejando cada persona que está entrando a este espacio. Espacio que va a continuar, ¿no? Va a continuar, por supuesto. Yo lo he bautizado en mi fuero, ¿no? Como la pequeña historia de Villena, ¿no? Porque la historia... Es historia, es historia. Es historia. La historia grande de Villena, pues, ya está más que documentada. Y, bueno, cada día no paran de aparecer aquí yacimientos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la pequeña historia de Villena es la que escriben los propios habitantes de la ciudad. Entonces, sería bonito, bueno, si esto se plasma en papel, me haría ilusión llamarle la pequeña historia de Villena. Hay un comentario, perdón, es que me ha venido de mi mal a la mente, que está en referencia a su trabajo al colegio donde está Nacho como profesor. Uno decía, recordaba los manises del colegio de Las Paulas, aquellos manises azules, que creo que todavía están. Están, sí. En el pasillo de primera planta están. En el pasillo, los manises, ¿no? Que llamaban mucha atención, como aquí en Villena se le conoce. Sí, o por ejemplo, alguna hermana, que supongo que sería directora, cuando alguna niña, cuando era solamente colegio de niñas, se ponía enferma, le prepararon una manzanilla, ¿no? Es una cosa muy maternal, que también se ha perdido, ¿no? Ya, ya. Ahora en los coles no se pillan los dedos y mandamos a los niños directamente al centro de salud. Muy bien. Bueno, algo que está en el momento, hemos querido hacerlo público a través de Intercomarcal de la Televisión, de la mano de su protagonista, de Nacho, para que ustedes tengan constancia. Quizás hay muchas personas mayores que ahora mismo nos están viendo, y esto les suena un poco a chino, ¿no? Claro, el tema de internet, muchas personas mayores no lo manejan, es un mundo aparte, ¿no? Estamos hablando de un proyecto tecnológico que está ahí y que está haciendo, o dejando constancia y referencia de cada momento, de cada instante que en Villena se ha vivido o lamentablemente ya se ha perdido. Los mayores también les gustaría ver esto, ¿no? Sí, y de hecho participan, ¿no? Porque esta tarde cuando venía de pasear a mi hija, mi mujer y yo nos hemos encontrado, a una vecina mía, Rosario, que bueno, le he comentado el tema, y claro, como no conoce lo que es internet, me ha hablado de un tal Andrés Elburrica, que era un señor que iba con un carro recogiendo las basuras, ¿no? Entonces ella también está haciendo su granito de arena, ¿no? Y bueno, ojalá tengamos los apoyos necesarios para poder llevar esto al papel. Bueno, pues no sé, no quiero tampoco lanzar las campanas al vuelo, pero trataré de intentarlo de que esto se pueda plasmar de alguna manera más tangible. Pues seguro que será así, porque esto es un goteo que van llegando, van llegando, van llegando hasta altas horas de la madrugada, como bien decía Nacho, que la gente está picada. Y si mañana entra alguien tarde a trabajar, porque esta noche se ha quedado ahí, el problema no es de Nacho. El problema no es de nuestro, pero bueno, la verdad es que no me canso de decir, de verdad. Pero palos a gusto no duelen. No, no, y muchísimas gracias a toda la gente de Viena que estáis, vosotros estáis haciendo esta página, no yo, y bueno, que espero que sigáis colaborando como hasta ahora. Muy bien. Nacho, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros y tener esta brillante idea. Pequeña, pero de gran corazón, porque así lo están demostrando esos comentarios, esos recuerdos, esos momentos vividos en la ciudad de Viena. Enhorabuena, Nacho. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por estar ahí. Hoy hemos querido también ser partícipes de esta revolución en Internet que en menos de tres días está dando la nota aquí en Viena. Saludos. Gracias. 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 Gracias.